La palabra placer, cómo corría larga y libre por tu cuerpo, la palabra placer, cayendo del destello de tu nuca, fluyendo, blanquísima, por lo vertiginoso, oloroso de tu espalda hasta la nupcial de unas caderas, de cuyo arco pende el mundo. Cómo lo músico vino a ser marmóreo en la espléndidez de tus piernas, si antes hubo dos piernas amorosas así, considerando, claro, el encantamiento de los tobillos, que son ozne, que son aire, que son partícipes de los pies de Isadora Duncan, la que bailó en la playa abierta para Serguéi y Esenin. Y cómo eras eso y más para mí, la danza, la contradanza, el gozo de olerte ahí tendida, recostada en tu ámbar contra el espejo súbito de la especie cuando te vi de golpe, con lo lascivo de mis dedos te vi, la arruga errónea, por decirlo, trizada en lo simultáneo de la serpiente, palpándote áspera del otro lado, otra, pero tú misma en la inmediatez de la sábana. Amfibia ahora, vieja vejez de los párpados abajo, pescado sin océano ni nada que nadar, contradicción siamesa de la figura de las hermosas desde el paraíso, sin nariz entonces rectilínea, ni pétalo, por rostro, por diosero, los pezones más y más pedregosas, las rodillas, las costillas. Y el parto, amor, el tisú epitelial del parto, del somos, del mísero dos partido en dos somos, del baratro, corrupción y lozanía y clítoris y éxtasis, ángeles y muslos convulsos, todavía anda suelto todo, que nos iba a enfriar por eso los tigres desbocados de anoche, placer, y más placer, olfato, lo primero el olfato de la hermosura, alta y esbelta, rosa de sangre a cuya vertiente vine, no importa el aceite de la locura, vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma.